¡Vamos! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Y solo quedará olvidada! ¡No! 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 No sé. Pero comparto... Perdón, perdón. Es verdad. Lo que pasa es que el vestuario, es lo que venimos diciendo al principio de año, proponen y nosotros lo aceptamos. A veces podemos decir... Pero nos ha representado a nivel... Claro. Pero pasa que como en el ritmo libre salí con la bata, después fiesta es el show... Pero es que la bata es fundamental. Nosotros no nos acordamos... Porque hay gitanas que bailan en malla, ¿no? A los grandes bailadores de flamenco y de español. Sí, hija. Pero tienen siempre... La bata está. La bata está. No, no, no. Pero no siempre. Sobre todo en tu caso, que la manejás tan bien, Laurita. Claro. Pero por eso no quise repetir para darle algo nuevo a la gente. Pero no nos acordamos del ritmo libre. No, sí, porque... Mirá. Ayer... Hoy lo pasaron en bien de verano. Ayer fui a este es el show y lo volvieron a pasar. Entonces fue una cuestión de criterio nuestro, ¿no? Pero yo te di 40 veces en un video y no me aburro. Me encantó lo que te vi hacer. Claro. Perdón, perdón. No, no. No, está bien. Es verdad. Perdón, pero no solo pasa por eso. En un momento me asusté también porque Martín te chocó y dije me la llevó puesta. Digo, ¿te dolió? No, no. Estamos acostumbrados a los chocadores. Bueno, pero viste que fue un momento difícil. No, pero sucede. Bueno, me mandan a votar. Ah, bueno, bueno. Ya está, pero... Está bien, está bien. Está bien. Es parte del vivo y sucede en... No, no. Está bien, hija. Está bien. Está bien, está bien. Mi voto secreto es... Está el voto secreto de la ciudad Solea Silveira. Es un... Ay, perdón. No, por favor. ¡Olé! Señores, ahí vamos a tener el voto. Señores, el voto de la gente. Acá está el voto de la gente. El voto de Laura Fidalgo es un 62%. Me gusta el baile. Seis puntos el puntaje de la gente para Laura Fidalgo. 22 hasta acá. Está bien. Es 62 a 34, a 38. Ahí está, 62 a 38. Bueno, nada más. Queda con 22 puntos hasta acá. Se viene el voto...